Hola, mira, estamos a 0 grados con el humelado. ¿Por qué? Porque acá en todo tiene calefacción. Imagínate, en tremenda galería, esta es una de las más grandes que hay acá en Hamburgo y tiene calefacción y puedes tomar tu humelado sin rumbo. Acuérdate, esta es una de las galerías más ricas que hay acá en este masaje, que se llama galería italiana, con la crema, mira, las cerezas. ¿Quieres? ¿Lito? Ok, por allá. Bien, por allá.